y gracias buenas noches mis queridos lorchos de este maravilloso país cuya capital tiene un alcalde que se llama porque el que sus opositores quieren hacer un desayuno criollo porque porque le dan su café cargado quieren convertirlo en chicharrón es que para ser sinceros porque todavía no cumple con todo lo que prometió cuando era candidato y parece uno de esos enamorados que prometen prometen hasta que la mente hasta que meten la pata ojo de carajo según las encuestas porque tiene un 64% de rechazo ciudadano y se ha organizado un movimiento revocatorio que busca sacarlo del sillón de nicolás de ribera el viejo para poner un burgo maestre nuevo que sí esté a la altura de las circunstancias y que no deje a los limeños más frustrados y molestos que esposa de anciano en luna de miel de esos que le dicen estampilla primero le pasa la lengüita y después al sobre ay doctor la verdad que a mí porque me ha decepcionado yo vivo en un cerro donde hay gente enferma por el frío y nadie nos apoya con medicinas yo estoy mal y sólo tengo un caramelo para la garganta al que antes de dormir le doy una una chupadita si mi querido chupacaramelo ya me habían dicho que tú antes de dormir siempre das una chupadita hola como tío te habla por aquí el alcalde de lima hola porque qué pasa que la gente no está contenta con tu gestión lo que pasa como tío es que el municipio todo lo encontré como como pose de chuchumeca como pose de chuchumeca sí patas arriba pero estamos trabajando duro no por ejemplo para combatir la delincuencia vamos a armar a los penes vamos a armar a los penes como es eso a los penes pues como tío p p p n a poesía nacional como no me entiendes si yo hablo clarísimo clarísimo verdad pero así trabajes igual te quieren revocar ah sí eso sí hay una zamba que me quiere revolcar pero yo no atraco no revolcar no revocar ah revocar sí pues pero son movidas por políticas que no reconocen mi trabajo por ejemplo para combatir el frío no le he dicho a las señoras de lima que duerman con 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 la cabecita adentro como las tortuguitas que duerman con la cabecita adentro claro pues con la cabecita adentro de las fasadas térmicas que vamos a a a a la de partir en todos los cerros chau como tío y es esto es esto es esto amigos chau eso es todo bye mi querido pitticling y ojalá que más temprano que tarde se vea tu trabajo en el municipio no solo para que puedas laborar tranquilo sino para que todos los limeños podamos vivir en una ciudad mejor sin delincuencia y las desigualdades que nos agobian todos los días gracias ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la hoja y el martillo o de cualquier otro caviarillo vota por tu caudillo camotillo el tinterillo y 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 ¡Suscríbete al canal!